Hola amigos, ¿cómo estamos el día de hoy? En el día de hoy vamos a estar hablando qué fue lo que dijo el presidente Trump sobre este paquete de estímulo que ya lo aceptó, que ya está diciendo que va a ser el más grande que hemos visto y no sólo eso sino que va a ser un paquete tan completo que todos vamos a estar felices de eso, vamos a estar leyendo esta nota que él mismo la dijo verdad que ya está diciendo que este estímulo ya lo están componiendo que va a ser un estímulo de fase 4 y que ya lo tenemos que estar esperando para este verano vamos a estar leyendo esta nota, pero antes de leer esta nota dale me gusta al video suscríbete, dale a la campanita para que te notifique cada vez que yo hago un nuevo video en realidad que muchas gracias por tu apoyo, gracias por seguirme, yo hago videos sobre acciones sobre empresas, sobre cómo tú mismo puedes hacer las cosas, en este canal vas a hacer mucho dinero porque me gusta ver cómo nosotros podemos crear dinero y esa es la idea de este canal quien soy yo, soy Mario Martínez, soy agente de Viena Raíces de Los Ángeles, California también soy un preparador de taxes, experto para TurboTax y el día de hoy vamos a estar hablando sobre qué fue lo que dijo el presidente antes de comenzar me gustaría saber de dónde me estás viendo, siempre me gusta saber de dónde me están viendo entonces escríbeme de dónde me están viendo, también escríbeme cómo es que está su economía donde ustedes están, realmente hay diferentes lugares, hay diferentes economías díganme cómo está la economía, dónde se están viendo, si esto se está reactivando coméntenme, yo trato de comentar dos horas después que publico en este video voy a tratar de estar conectado para estar respondiendo todas las preguntas entonces coméntenme, escríbeme que yo felizmente voy a estar respondiendo y vamos a ver con la nota y como siempre les digo a mí me gusta mostrarles la nota para que la puedan ver para que puedan ver que son ciertas estas notas que no solo se están inventando como muchos canales que solo hablan por hablar pero a veces no, ni siquiera enseñan la nota entonces vamos a ver la nota Trump asegura que está considerando un paquete de estímulo espectacular para este verano se espera que la política de comprar estadounidenses contratará estadounidenses sea el foco principal entonces el foco principal es inyectar a los negocios a nosotros para que nosotros reactivemos la economía ok el presidente Donald Trump dijo el lunes durante esta entrevista que la administración estará considerando un estímulo espectacular de fase 4 para este verano posterior al inicio de la pandemia creo que estamos trabajando en algo que va a ser muy espectacular muy bueno dijo el Trump en la entrevista creo que estamos viendo una fase 4 la fase 1, 2 y 3 han sido fantásticas para las personas en general propietarios de pequeñas empresas también pero estamos buscando hacer más cosas la economía realmente está empezando a rugir dijo el presidente obviamente pese a que los datos de desempleo no parecen tan halagueños ok porque lo que pasa es que los números los datos que me han dado de desempleo realmente son bastante más bajos de lo que él en realidad había dado ok pero eso no significa que las personas realmente si están regresando a trabajar y que la economía si se está reactivando lo único que si va a necesitar un poquito más trabajo la plaga como la llamamos sabemos que como manejarlo añadió sin embargo los datos de las autoridades sanitarias advierten que el número de contagios está aumentando en varios estados el presidente también piensa que pronto habrá una vacuna y un tratamiento terapéutico aunque los expertos no se muestran muy otimismas ¿verdad? y eso es cierto los expertos todavía han dicho que todavía no están pero que si se está acercando y en realidad que esta vacuna si va a existir ya estoy viendo que muchas farmacéuticas ya están experimentando con la prueba y eso ya es un paso bastante pero como ustedes saben usualmente una vacuna se tarda entre 1 a 2 años para producir entonces también hay que ser razonables el próximo paquete de estímulo podría incluir al menos 2 billones de dólares que se centrarán especialmente en recuperar los empleos en las fábricas entonces como les estaba diciendo el paquete va a tener varias áreas ¿verdad? varias áreas en cual se van a centrar ya dijeron que si esperan dar otro estímulo en 1.200 dólares ¿verdad? a todas las personas lo que si no esperan es tener es el desempleo eso ya lo están diciendo que no les parece ahora se está hablando sobre un crédito vamos a hablar sobre crédito la citar revistas a punto de la cuarta fase de estímulo del gobierno podría incluir también incentivos para viajar nacionales Trump ha hablado de un crédito fiscal explora Estados Unidos para recompensar como hasta 4.000 dólares a quienes viajan por el interior del país ok este es un crédito cuando es un crédito es que uno lo puede pedir en sus taxes ok si lo llegan a probar este año ustedes lo pueden pedir en los taxes que vienen entonces es un crédito que ustedes lo pueden pedir si es que vamos a tener que hacer los requerimientos que va a pedir no sabemos que requerimientos son pero si ustedes viajan y tienen las pruebas y todos van a poder pedir ese crédito y ese crédito se les dará al momento de hacer sus taxes en el siguiente año o dependiendo que año lo aprueban si lo aprueban ahorita en este año y lo aprueban en julio o agosto ustedes pueden usar ese crédito hasta el final del año y recibirlo pero usualmente cuando son créditos así a veces se extienden hasta uno o dos años que dice que lo van a probar y todavía va a estar en vigencia para el 2021 esto quiere decir que ustedes lo pueden usar el 2021 y cuando hagan sus taxes del 2021 van a recibir su crédito en el 2022 así es como funcionan los créditos antes había un crédito para primeros compradores que eran 7 mil dólares lo que es lo que hacían comprabas tu casa cuando hacías tus taxes y ponías ahí que eres propietario de una casa que acabas de comprar te mandaban tu crédito de 7 mil dólares la vez al momento de darte tu reembolso verdad así es como funciona bueno ahora vamos a hablar un poquito sobre las personas que no han recibido su estímulo verdad para esas personas que no reciben su estímulo no me voy a cansar de decirles que tienen hasta el 15 de octubre ok para las personas que no hicieron sus taxis 2018-2019 pero si tienen social quiero recordarles que ustedes se califican para el primer estímulo pero ustedes tienen que registrarse con el IRS ahora tienen que ustedes venir y llenar un formulario y lo tienen que hacer a través del IRS.gov y se mete en estímulo verdad y ahí van a dar non-filer si ustedes van a poder llenar este formulario para que ustedes reciban sus taxis ok otra vez para que no se confundan esto es sólo para personas que no hicieron taxes que no tuvieron que hacer taxis dos millones de personas que no han recibido ese estímulo porque no han llenado este paso que tienen que hacer ok no me canso de decirlo porque realmente es un dinero que pues lo tenemos que pedir verdad si ustedes conocen a alguien que no trabaja y no ha hecho taxes y tiene seguro social pregúntale que recibiste tu estímulo si no tienes que mostrarle este vídeo para que tiene esta aplicación y el IRS les mande su dinero porque tienen hasta octubre 15 entonces es muy necesario que lo hagamos ok ahora recuérdense también que está el beneficio de SBA en cuatro mil dólares para todas las personas que son self-employed bajan para ellos mismos entonces son mil dólares que están dando esto llega a un punto donde cuando ya se quedan sin fondos ya ellos ya no comienzan a dar ok la última vez que lo activaron se fue bastante rápido estos mil dólares no es un préstamo es dinero que te van a dar esto es de llenar un formulario bastante rápido lo llenas lo mandas y entre cuatro semanas ellos te mandan tu dinero todo está bastante bien entonces por favor lléralo si es que tú no trabajas por tu cuenta propia quiénes son estas personas lo que son como agentes bienes raíces preparadores de taxes como personas que en jardinería estas personas que trabajan ellos mismos estas personas pueden aplicar esos mil dólares realmente se va a acabar rápidamente entonces aplica que vale la pena no te olvides de comentar en este vídeo de darle me gusta de suscribirte porque siempre te doy buenas noticias siempre paso de repasar toda la información que tenemos para saber que lo que está pasando en el mundo como siempre digo no hay nada imposible todo lo puedes hacer si tú quieres y hasta la próxima gracias y y y y y Gracias por ver el video.